Estamos en el barrio federal Néstor Kirchner, en la localidad del Pato. Estamos viendo la construcción de dos escuelas, las dos escuelas 57 que le decimos nosotros, la primaria y la secundaria, en una zona donde el Pato tiene una extensión de territorio muy grande. Estas dos escuelas vienen a complementar el ciclo educativo. Este barrio ya tiene su jardín desde el inicio y tenía la necesidad de complementarlo con una escuela primaria y secundaria que va a tener alrededor de 380 alumnos y alumnas. Una obra sumamente necesaria, decimos que son de las indispensables porque muchos de estos alumnos y alumnas de esta localidad se tendrían que trasladar más de 30 cuadras o en algunos casos irse a Gutiérrez porque no conseguían cupo y bueno, la priorizamos porque creíamos que era una necesidad interiosa de que no tengan que viajar tanto principalmente. Acá el Pato tiene extensión de territorio muy largo, la escuela 12 que está del otro lado está a 30 cuadras. Bueno, las escuelas están alejadas. Entonces, bueno, el intendente decidió priorizar esta obra que se hace con fondos de la provincia de Buenos Aires, que se inició este año y que va a estar finalizada para marzo del año que viene. Con lo cual está primaria y secundaria en una primera etapa, que son seis aulas para la primaria, seis aulas para la secundaria y las dependencias de funcionamiento van a estar terminadas como primera etapa para marzo del año que viene, para el inicio del ciclo lectivo que pueda dar en estas dos escuelas. Claramente estas obras lo que mejoran es la calidad de enseñanza, ¿no? Es algo tan necesario y tan digno, ¿no? Digo, siempre planteamos que Berazategui tiene escuelas que están muy bien, hay un gran esfuerzo del Estado Municipal que acompaña a la provincia de Buenos Aires en el mantenimiento, edilicio. Estamos con más de 130 obras en escuelas públicas, jardines, en la comunidad educativa integral estamos con muchísimas obras. Y bueno, obras muy importantes, reposición de jardines, jardines nuevos, escuelas nuevas, jardines que se han inaugurado, ampliaciones de escuelas, ¿no? Muchísimas obras, estamos muy contentos porque, bueno, claramente esto lo que impacta es en el futuro, ¿no? Porque claramente entendemos que la educación es prioritaria porque la educación construye comunidad y construye cultura.